Hola amigos, hoy quería hablarles de las ostras, pero antes que nada agradecerle a Miguel Méndez Hernández su apoyo al canal que hace posible para mí traerles temas poco tratados en YouTube como este. Cuando tenemos un estado de ánimo cansado y nada que hacer, decimos estoy más aburrido que una ostra. Sin embargo, esto no responde a la realidad biológica de estos bivalvos. De hecho, muy en contra de lo que su tranquila apariencia indica, las ostras esconden un pasado aventurero de lo más sorprendente. Las ostras llevan arrastrando esta pésima reputación, aunque no la reputación gastronómica, desde los inicios de nuestra civilización. Basta con recordar la ley del ostracismo, que instituida por Clístenes en Atenas en el siglo V a.C., condenaba al destierro a los ciudadanos que la soberanía popular consideraba peligrosos. El término hace referencia a las ostras en un doble sentido. Por una parte, los votos escribían sobre un ostracón, una superficie dura, que normalmente era la valva de una ostra, una almeja o cualquier otro gran bivalvo, inclusive también trozos de cerámica o cáscaras de huevo. Esto es porque el papiro, que se importaba de Egipto, era muy caro y se reservaba para escrituras más nobles. Por otro lado, el ostracismo implicaba una segunda alusión. La condena suponía la privación de algo tan imprescindible para un animal social como lo eran sus relaciones personales y profesionales. Como una ostra, se le condenaba a estar solo y a aburrirse, justamente como una ostra. ¿Pero por qué ser una ostra es aburrido? La fisiología de un animal está condicionada por tener un determinado bauplán, esto es su funcionamiento y sus relaciones con el medio, que están limitados por su morfología. Si lo quieren en un lenguaje más entendible, se hace lo que se puede y la forma que tiene una ostra no aventura posibilidades muy sugerentes. Estar encerrado en un caparazón duro, rígido y pesado de carbonato cálcico no parece un buen punto de partida para mucha juerga. Se trata de un plan arquitectónico que en el caso de algunos bivalvos adultos, como Tridacna gigas, pueden llegar a pesar varios cientos de kilos, con lo que sus posibilidades de movimiento y desplazamiento son muy pocas. Además, algunas especies de este grupo viven fijas al sustrato. Otras eligen una forma alternativa de alejarse del mundanal ruido y se entierran de por vida en fondos de arena o fango. Solo garantizan su supervivencia sacando unos sifones con los que, a modo de periscopios, acceden al oxígeno y partículas alimentarias que están en el agua. Con esta puesta en escena, nada hace pensar en una vida social muy intensa y sugerente. En un principio, la diversión no está ni se la espera. Pero no siempre fue así. Los bebés de los mamíferos nacen prácticamente iguales a sus progenitores. Por esto nos cuesta tanto pensar en ciclos de vida radicalmente diferentes, donde los hijos son más como un alien que como papá y mamá. Pero la realidad es que la mayoría de las especies animales tienen ciclos vitales mucho más complejos que el de los mamíferos placentarios. Estos ciclos implican pasar por fases larvarias cuyas anatomías son completamente diferentes a las de los adultos. Tanto es así que nos parece increíble que pertenezcan al mismo individuo. Ni la morfología, ni el hábitat, ni la alimentación, ni la forma de caminar o relacionarse nos hace pensar que se trata del mismo animal. Algo como esto les ocurre a las ostras. Su primera fase larvaria es todo un espectáculo. Es la larva trocófora, que viaja a toda velocidad por el agua como parte del pláncton. Ornamentada de forma muy curiosa, con una banda de cilio central a modo de falda hawaiana y un penacho de cilios, nada libremente, adentrándose en nuevos territorios vetados a sus mayores. Otra es la larva belíger, también planktónica y con balbas incipientes, usa su velo para nadar activamente. Durante su largo periodo de vida encarna el papel de exploradora por excelencia de nuevos territorios, lo que contribuye de forma muy significativa al aumento del área de distribución de la especie. Por si fuera poco en algunas familias de bivalvos hay que añadir una tercera fase larvaria, la del gloquidio. A este elevan las actividades de riesgo, con sus ganchos y un filamento adhesivo se anclan a las aletas y cavidades branquiales de los peces para conseguir desplazamientos a grandes velocidades. Se trata de otra manera de conocer el mundo, esta vez sin coste energético, que corre a cargo del pez que propulsa al movimiento. Pero esta intensa, fascinante y divertida vorágine de actividad no dura para siempre. Cuando les llega el momento de sentar la cabeza, las larvas se dirigen al fondo, abandonan la movida vida pelágica y se acomodan para ser tranquilos adultos bentónicos. En esta nueva fase vital, nada les importa salvo comer y generar gametos que cierran su ciclo. No es que sean aburridas, es que seguramente están agotadas. Una de las características clave de los moluscos es su gran registro fósil, que ha ayudado indudablemente al conocimiento de la historia evolutiva del grupo. Sin embargo, el origen del grupo es controvertido, ya que el primer registro fósil que se puede atribuir a un molusco, presumiblemente precámbrico, no es claro, por lo que es complicado seguir la aparición y transición de los principales grupos de moluscos en el registro fósil. Por otra parte, las estructuras que quedan fosilizadas en general son las balbas, y su grado de complejidad no necesariamente está relacionado con el grado de complejidad del organismo que protege, por lo tanto este no queda registrado. Por ejemplo, el fósil que se interpretó como el primer molusco es Quimberella cuadrata, proveniente de la fauna de Ediacara, en el proterozoico superior. En este fósil se distingue lo que fue interpretado como el borde del manto y el pie, pero no hay restos de otras estructuras que tienen un valor diagnóstico para los moluscos. En el Cámbrico, hace 542 millones de años, se produce una radiación en los moluscos que está representada por un amplio registro fósil. En algunos casos, las formas que se registran desde el Cámbrico superior no han tenido prácticamente cambios desde ese momento. Por la fauna fósil acompañante, se sabe que los moluscos del Cámbrico habitaban ambientes muy diversos, desde aguas profundas hasta aguas superficiales en la costa o incluso cuevas marinas. Posteriormente, en el Ordovísico, hace 488 millones de años, se produce una gran radiación con formas que apenas sobreviven a la gran extinción del Pérmico, hace 299 millones de años. La enorme muestra de Amonites del Triásico temprano, con unos 252 millones de años, del este de Groenlandia, de Pakistán y de la India, incluye a tres especímenes de la ostra Liostrea. Más tarde aparece Grifea, que vivió entre los periodos Jurásico y Eoceno, entre 208 y 36 millones de años. Se trata de un género de bivalvos articulados fósiles, como por ejemplo el género exogira, muy común en el registro fósil de Inglaterra. Las grifeas vivían sobre el suelo marino, a poca profundidad y probablemente en grandes colonias. Tenían dos balbas articuladas, bien diferenciadas, una balba exageradamente curvada, hundida por su propio peso en el fango marino, y otra pequeña y plana que tendría la función de una tapa. Hoy en día, las ostras son conocidas como uno de los mariscos comestibles más apreciados. Incluyen varias especies, siendo Ostreia edulis la más conocida. Algunas especies producen perlas en el transcurso del tiempo, que se forman a partir de partículas que sedimentan en la ostra, generalmente partículas de arena, formando con el tiempo un elemento muy valorado económicamente. Existen distintos tipos de perla, dependiendo del sedimento acumulado. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Se me cuidan un montón.